Para ellos estamos creando un entorno idóneo para su desarrollo personal y profesional. Constituyen el pilar sobre el que se crea la identidad de la ciudad. Construimos con ellos el sentimiento de orgullo, de pertenencia, para que se impliquen en un proyecto común y sepan apreciar, como propio, un lugar para cuidar y respetar, apreciando sus valores ambientales y socioculturales. Nos aguardan nuevos retos y desafíos de una ciudad con un inmenso potencial, con oportunidades y recursos al alcance de todos, que respira renovando aire de superación y progreso, y mira al futuro con esperanza y optimismo. Collado Villalba, capital de la sierra. Una gran ciudad es aquella en la que nada es pequeño. Una gran ciudad es aquella que es capaz de crecer cada día un poco más. Una gran ciudad es aquella en la que todo es capital, en donde todos están involucrados en el proyecto común de conseguir un lugar mejor, donde progreso y futuro se unen para impulsar a una población activa y orgullosa de ser de donde es. Bienvenidos a una gran ciudad. Bienvenidos a Collado Villalba, capital de la sierra. Collado Villalba pone en valor sus grandes recursos como puerta de entrada a la sierra. Ubicada en el corazón de la comarca y en un entorno natural envidiable, Collado Villalba se ha convertido en los últimos años en un centro administrativo, de servicios, ocio y turismo de primer orden. Tiendas de moda, alimentación, jardinería, empresas del automóvil, comercio de proximidad y el parque comercial más importante de la Comunidad de Madrid, con más de 600 establecimientos. Gracias a una amplia red de transporte y con eficientes y rápidos accesos por tren y carretera, todo queda al alcance de la mano. Un amplio programa de actividades culturales, fiestas, ferias, espectáculos, exposiciones, cine, teatro, una ciudad comprometida con el arte y la cultura. A través de numerosas asociaciones, los ciudadanos participan activamente construyendo una urbe dinámica, variopinta, hospitalaria y cosmopolita. El afán de superación, la integración, la tolerancia, el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo son valores que promueven los clubes deportivos de la ciudad. Auténticos embajadores de Collado-Villalba, donde estamos ligados al deporte en todos sus ámbitos. Formación, ocio y espectáculo. Actualmente son más de 25.000 los usuarios habituales de las instalaciones municipales. Servicios públicos modernos y de primer nivel, como el Hospital Comarcal, oficinas de la Seguridad Social, policía local y juzgados, entre otros, encumbran a Collado-Villalba a la altura de las grandes... Pues cuando quieran reiniciamos el pleno y si no tienen inconveniente ninguno, dejamos las puertas abiertas. Mejor, ¿vale? Ya estamos todos. Séptimo punto del orden del día, dar cuenta de los decretos de Alcaldía. Decretos por parte de Izquierda Unida. Sí, en los últimos plenos se vienen dando cuenta de bastantes decretos de Alcaldía en los que se levantan reparos de intervención. En la sesión de hoy nos encontramos con once. Compartimos que puedan levantarse reparos algunos asuntos que requieren de... o que tienen que ver con situaciones de emergencia social. Pero, claro, también debe ser una práctica pues muy puntual el levantar reparos de intervención. Ya se nos dio alguna indicación por parte de la interventora municipal, pero nos gustaría que se convocara una comisión informativa de Hacienda en la que o en alguna ordinaria se tratara este tema y que se nos facilite también los informes de intervención que acompañan los decretos del 37 al 47, ambos inclusive. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pues como usted bien indica, ya la intervención avisó de que como ha cambiado la forma de fiscalizar pues cosas que antes no se consideraban reparos, ahora sí se consideran así. Pero si usted quiere ahondar y la interventora no tiene ningún inconveniente y la concejal de Hacienda tampoco, pues le volvemos a explicar todos los reparos que usted quiera. ¿Algún decreto por parte del Grupo Ciudadanos? Por parte del Grupo Cambiemos Villalba. Exactamente los mismos que Izquierda Unida, así que no hay nada más que decir. Los reparos se suman, vale. ¿Y por parte del Partido Socialista? Sí, exactamente lo mismo. Venimos, lo único yo voy a añadir una cosa más. Y es que en el pleno de noviembre pedimos también información sobre algunos levantamientos de reparo que no nos ha llegado la información todavía y que es la tercera vez que ya hoy, siendo enero, lo recuerdo. En el pleno de diciembre también solicitamos información sobre algunos levantamientos de reparo que tampoco nos han sido contestados y siquiera es la segunda vez que lo reitero. y eso unidos a los doce, yo he contado doce, no once levantamientos de reparo sobre los que también solicito que hoy se informe y que, por tanto, espero que tengan a bien contestarme a todo lo que tienen pendiente y no caiga en el olvido como los de noviembre y diciembre. Pues si quiere usted venirse a la comisión esta, pues ya se le contestan a todos los reparos, a todos a la vez y así plantean ustedes las dudas que quieran de todos los que haya y así no nos queda uno sí, uno no, todos, que son bastantes. Tienen usted esto a la razón. Ruegos y preguntas. ¿Algún ruego por parte de algún grupo? Por parte de Izquierda Unida. Bien, rogamos e informe a los vecinos de los plazos reales para el acceso peatonal al hospital. Ya lo hemos comentado en el punto en el punto en el que se ha tratado la moción que presentaba el Partido Socialista. También rogamos que se tengan en cuenta en las reforestaciones pendientes de las obras del hospital las zonas cercanas al mismo como ubicación para plantar esos árboles. Con fecha 11 de enero de 2016 y número de registro 541 Izquierda Unida presentó un escrito para mejorar la seguridad vial en el pasaje Pintor Murillo y en el pasaje Goya nos ha contestado este escrito y creemos que es urgente. Y también solicitamos el 13 de enero mediante registro número 802 que se subsanara el problema que suponen unas tapas de alcantarilla que se encuentran hundidas en la calle Libertad. Tampoco nos han contestado y le rogamos respondan. Y, por último, les pedimos que no se restrinja aún a las preguntas del público porque creo que, bueno, a veces algunos vecinos pues tienen dos o tres que formular. Gracias. Pues muchas gracias. En cuanto a los primeros ruegos hay preguntas al respecto luego todo quedará contestado en el turno de preguntas. Y en cuanto a lo demás pues muchas gracias. Por parte del grupo Ciudadanos, ¿tienen algún ruego? Sí, rogamos que adopten las medidas necesarias para incrementar la presencia policial en las calles. Recientemente se ha incrementado la situación de delitos contra el patrimonio, temas de butrones en calle Real, estan con zona de Gorronal. Además hay distintos problemas de seguridad. Entonces, consideramos que evitar en la medida de lo posible que los ciudadanos tengan que manifestarse o presentar firmas o lo que sea para que demostremos que hay que tener sensibilidad al respecto y que tomamos medidas. Muchas gracias. Por parte del grupo Cambiemos-Villalba. Sí, tres ruegos. En primer lugar solicitamos como ya hemos hecho varias veces en diferentes espacios y me consta que junto con otros grupos municipales que el concejal de Educación atienda las quejas de las trabajadoras de la empresa Garibay encargada de la limpieza de los colegios del municipio porque nos consta que la situación de las mismas es insostenible y no estamos viendo esfuerzos por parte del equipo de gobierno en solucionar un problema que afecta indirectamente a toda la comunidad educativa. Vecinas de las suertes además informan que el aula de la naturaleza en el Coto sigue deteriorándose habiéndose caído Texas y presentando daños crecientes. Exigimos que se revise su situación se rehabilite y se ponga en uso este aula de la naturaleza. Y por último solicitamos que se informe sobre la puesta en marcha de la moción aprobada en pleno sobre el cambio de nombre de la antigua calle Ruideal de la futura calle Alejandro Alonso Pena. Pues como también hay preguntas con respecto a sus ruegos quedarán contestadas ahora en el siguiente turno. Un partido socialista. ¿Algún ruego? Sí, queremos hacer un ruego. Preguntas que no tenían comisión informativa pero queremos traer al pleno sobre si nos pueden facilitar algún tipo de dato de los presupuestos que se han enviado a Madrid para que los grupos municipales podamos ir estudiándolos. Segundo ruego es hay una zona oscura que lleva ya bastante tiempo en la calle Libertad es justamente a la salida del ayuntamiento justamente al pie de las nuevas oficinas de la seguridad social que es la calle Libertad esquina calle Anacleto López faltan algunas luces y está bastante oscuro. Después tenemos un paso de peatones que pedimos que se pinte es en la calle Abogados de Atocha ahí hay una parada de autobús que llega a la línea de la 673 el paso de peatones casi está borrado y tiene un tránsito importante entonces pedimos que se pinte por el acceso tan importante a la línea de autobuses que hay ahí. la limpieza de la zona de Mercadillo los días de Mercadillo vuelve a haber bolsas de orines tiradas por allí cuando se levanta el Mercadillo hay quejas generalizadas de todos los vecinos de la zona y por ello pedimos que pidan rogamos pues que presten especial atención a ese tema. Rogamos también al concejal de deportes que de una vez pues traiga el proyecto del césped y de atletismo que estuvimos corriendo mucho al principio hubo muchos problemas por retrasarlo una hora o un día en traerlo aquí al pleno la aprobación pero no hemos vuelto a saber nada de él le rogamos que se ponga a poner otra vez en funcionamiento para ver cómo está ese tema y nos lo explique. Por último bueno dos últimos ruegos el primero es hemos visto que la iluminación de la vía de servicio y la rotonda del carro aunque no depende de nosotros que depende de carreteras está apagado la rotonda del carro sobre todo es un sitio que transita muchísima gente a pie y no puede ser ahora en invierno que anochece tan pronto